y ahora vamos a hacer un sendero, una caminada con ellos para conocer aquí el local, a gente dormimos aquí acampado en el carro, abrimos la barraca esta noche ¿Qué sale de bueno acá? ¿Qué es eso? Torreditas de verde, pero ¿qué son? Con queso y más fritas ¿Esto normalmente se come de desayuno acá? ¿Sí? Susana, ¿y te gusta vivir acá? Muy bonito, ¿no? Tienes agua gelada Desde que llegamos al norte del Perú, ahora en Ecuador los baños están siendo gelados pero no importa, no importa si está quente, calor o que sea va a tener que ser quente ¿Qué tal, Luca? Hola ¿Qué tal el agua? Soy una amiga, soy una amiga ¿Sí? ¿Sí? Voy a preparar una comida típica, un café de manhã típico, ecuatoriano, que es tortellita de verde. Este es el nombre de una tortilla que es feita de banana verde y un poco de farina. Y ella es frita. Y malo, sirvaste. ¿Qué es para la mañana? Para matar a la mañana. Que es peligroso, ¿no? Aquí se encuentra otra víbora. ¿Víbora? ¿Qué es víbora? Se ve en cobre el Faló. No, para. ¿Verdad? Este es el Cacnobo Ramilla, el AN-1, 51, es un injerto. Sí, para hacer un trinque. Sí, perfecto. Sí. Vamos hacer un trinque de cacao. Vamos ver si se acabó o no. Mas el copo va a ser la propia casca del cacao. ¿Qué se llama una planta de orquídeas? O jardín de orquídeas. ¿Que William estamos llevando ahí? Hay cacao, perdón, en otro lado Me sale muchísimo dinero Gracias Y ellos usan cualquier cosa Así, son muy creativos para los vasos de las orquídeas Hay muchos capacetes, hay patas, hay bota Hay hibes Bueno, aquí se puede pegar fruta de pie y salir comiendo ¿Saborosa? Se nota, ¿no? La carambola O sea, fruta estrella Mucho más ácida No tiene nada que ver Y aunque es más amarilla Es muy, muy ácida Sí, nunca había probado una texta ¿Saborosa? Yo quiero otra Sí Faltó Que pena Si sabe, a gente volta aquí a manhã de manhã para nadar ¿Cómo se llama eso? Seco de pollo Seco de pollo Seco de pollo Seco de pollo Sí, que rico Y me encantan las bananas ¿Son fritas o asadas? Sí, fritas Sí, fritas Entonces, quiero probar Es con un molho de verduras No sé exactamente las verduras Pero parece que está bueno Es la fruta típica de acá de la región amazónica De la costa del Ecuador Es como una cucaracha envuelta en algodón Pero es buena, es buena, refrescante ¿Vale? 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 Yo, particularmente, achei 10 Está muy bueno Vamos a ver Este es el trago Por la cachaça Un drink Un cacao ¿Vale? Prova y saludo Está suave Mi gusto del cacao, ¿no? Sí, sí, sí. Cacao y otra cosa. Naranja. Naranja. No hay que tener miedo de Venezuela, que es un país lindo. A ver qué le parece. Acá. Pese a ver la cámara. ¿Qué? No, para mí, no. Qué buena la pinta. Está suave. Super. Super, super. Muy bien. En Sambián, cacao. Ya fui a la cachosa. Qué rico. Sí, rico porque cacao y naranja. Rico. Sí. Diego tiene que probarlo. ¿Se llama? Poma rosa. Poma rosa. La fruta parece una mazana, pero no tiene nada que ver con mazana. Es una mezcla entre manzana, durazno, pera y reina Claudia, que no se sabe qué es. Yo también que la probé, me encantó. ¿Esta es la temperatura de la boca? Perfecto. Muchas gracias. Yo pensaba que estaba haciendo broma. Qué bien. Te has creado que estaba broma. Justa, pero no creo que estaba recibida la cocina. ¡Muchas gracias! Sí. Sí.